No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Simplemente es TF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. Un sacristán ha muerto y cuatro heridos en el presunto ataque terrorista a dos iglesias en España. Naufragio en Japón con 13 tripulantes encontrados y nueve desaparecidos. Rusia lanza ataques aéreos en Ucrania tras la promesa de tanques de Alemania y Estados Unidos. El Papa Francisco dice que la homosexualidad no es un delito. Un sacristán ha fallecido y cuatro personas han resultado heridas en el ataque con arma blanca de este miércoles en el sur de España. La policía investiga los hechos como un posible ataque terrorista de índole islamista. El presunto autor, un hombre marroquí de unos 40 años que ya ha sido detenido, no tenía antecedentes policiales. Armado con una catana y rupio en dos iglesias de Algeciras. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de condolencia a los allegados de la víctima mortal. Un buque de carga se hundió frente a la costa de Nagasaki, en el oeste de Japón. Se han encontrado 13 personas, mientras que nueve siguientes aparecidas. De los miembros de la tripulación rescatados, cinco están bien, siete están inconscientes y uno que es de Myanmar, perdió la vida. El embajador chino en Japón instó a realizar esfuerzos de búsqueda y rescate. La guardia costera japonesa afirmó que el barco volcó a 110 kilómetros al oeste de las remotas Islas Danho. La policía marina de Corea del Sur encontró el buque de carga completamente hundido después de llegar al lugar del incidente. La tripulación del buque, registrado en Hong Kong, Jintián, constaba de 14 ciudadanos chinos y 8 de Myanmar. Ucrania declaró la alerta aérea en todo el país a primera hora de este jueves, cuando varios altos cargos afirmaron que las unidades de defensa antiaérea del país habían interceptado misiles rusos que se aproximaban a su territorio al tiempo que se intensificaban los combates en Bakhmut, en el este del país. Los ataques tuvieron lugar después de que Estados Unidos y Alemania anunciaran planes para armar a Ucrania con decenas de carros de combates en su lucha contra Rusia, que denunció las decisiones como un paso extremadamente peligroso. Durante la noche, el ejército ucraniano declaró que sus defensas antiaéreas habían derribado 24 aviones no tripulados enviados por Rusia, 15 de ellos en los alrededores de la capital, en Kiev, que no hubo informes de daños. La promesa de los tanques llega en un momento en el que se espera que tanto Rusia como Ucrania lancen nuevas ofensivas en la guerra. Altos cargos de Estados Unidos afirmaron que la entrega de los Abrams tardará meses y describieron la decisión de suministrarlos como una medida de defensa a largo plazo para Ucrania. Los tanques alemanes estarán listos probablemente en tres o cuatro meses, según declaró el ministro alemán de Defensa, Boris Posturius. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defiende que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista, el pontífice opinó que la Iglesia Católica tiene que trabajar para acabar con esas leyes. Francisco reconoció que los obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBI, aunque atribuyó esas actitudes a los antecedentes culturales. Según el Papa, los obispos necesitan someterse a un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos y, sobre todo, instó a la ternura. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también he explicado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Noticias. Y seguiremos pendientes a esta y otras noticias que, como siempre te digo, las tienes disponibles en tfnoticias.com Todas las imágenes de la jornada las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita con la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!